Buenas y bienvenidos a un nuevo video de Nueva Era. Warpath Jurassic Park es un videojuego de lucha lanzado por la consola PlayStation en 1999. Es un spin-off de las películas Jurassic Park y The Lost World, y de las novelas escritas por Michael Greit. Fue desarrollado por Black Ops Entertainment y coeditado por Electronic Arts y DreamWorks Interactive. El jugador puede elegir un dinosaurio para luchar contra otros. Se comienza con 8, incluidos T-Rex, Giganotosaurus, Ankylosaurus, Stigimoloch y Stiracosaurus. Se pueden desbloquear 6 dinosaurios adicionales en el modo arcade, incluidos Cárcarodontosaurus, Krilophosaurus, Pachycephalosaurus, Spinosaurus y Triceratops. Cada dinosaurio tiene su propia variedad de técnicas y estilos de lucha. El juego incluye varias arenas que recrean ubicaciones de las dos primeras películas, como el recinto de T-Rex de Jurassic Park y la plataforma SS Ventura de The Lost World. Algunas arenas cuentan con objetos destructibles como cajas que dañarán a los dinosaurios cuando las rompan. Opcionalmente, varias criaturas comestibles como cabras, humanos, perros y compsognatus. Estas correrán por la arena reponiendo parcialmente la salud perdida cuando uno de los luchadores las coma o las mate. El modo principal es arcade. En este modo, el jugador deberá enfrentarse a cada dinosaurio del juego a través de 8 peleas. Tiene un límite de tiempo y un límite de rondas, aunque se puede cambiar en el menú de opciones. El modo versus hace que el jugador se enfrente a un segundo jugador. Los dos pueden elegir el dinosaurio y la arena. Si el segundo jugador elige el mismo dinosaurio, la apariencia cambia a una alternativa. El modo de práctica permite al jugador probar movimientos y entrenar contra cualquier dinosaurio. El jugador puede cambiar la postura del oponente para saltar o agacharse en el suelo. También puede atacar, pero el jugador no puede morir ya que es solo una simulación. El modo supervivencia hace que el jugador se enfrente a todos los dinosaurios de la misma manera que en el modo arcade. Se recompensa al jugador con una pequeña cantidad de salud por cada dinosaurio derrotado. El objetivo de este modo es derrotar a todos los dinosaurios antes de que se agote el medidor de salud del jugador. El modo elección es el mismo que el modo versus, excepto que el jugador lucha contra un dinosaurio controlado por la CPU. El modo equipo es una combinación de modos supervivencia y versus, pero con un equipo de 4 dinosaurios. El objetivo de este modo es derrotar a todos los dinosaurios del equipo contrario. Una vez que se derrota a un dinosaurio, se elimina y otro dinosaurio ocupará su lugar hasta que se eliminen los 4 dinosaurios de cada equipo. Y por último, museo es un modo semi-educativo que permite al jugador explorar los dinosaurios y leer o escuchar información sobre cada uno. El jugador puede ver la familia de dinosaurios, el tiempo de existencia y hacer otras cosas como cambiar su piel o escuchar la pronunciación. Aunque los dinosaurios se basan en sus homólogos de la vida real, también se utilizó una licencia artística para darles a los animales habilidades únicas con fines de juego. Cada uno de los dinosaurios consta de 750 polígonos. La partitura musical del juego fue compuesta por Michael Giacchino, quien anteriormente trabajó en el videojuego de 1997 de Lost World. Electronic Arts publicó el juego en Estados Unidos un 17 de noviembre de 1999. Tuvo una recepción mixta tras su lanzamiento, ya que Game Rankings le dio una puntuación de más del 57%. GameSpot e IGN compararon el juego desfavorablemente con Primal Rage. Adam Pavlak revisó el juego para Next Generation y escribió La historia ha demostrado que la licencia Jurassic Park significa la perdición para cualquier juego que toque, y Warpath no es una excepción. All Game elogió las animaciones de dinosaurios del juego y la mayoría de sus diseños de niveles interactivos por su parecido con las ubicaciones que aparecieron en las películas, pero criticó otros niveles por sus texturas de construcción suaves y fondos apresurados. All Game encontró que la jugabilidad era francamente lenta, y consideró que la música era demasiado baja y carente de emociones, y opinó que las escenas para cada dinosaurio habrían sido un buen extra para la sensación general y el valor de repetición. GameSpot también elogió los dinosaurios, pero criticó los niveles por fallas. Game Informer escribió Gráficamente no es un mal juego, desafortunadamente el concepto deja mucho que desear, y señaló que la jugabilidad envejece bastante rápido cuando te das cuenta de que la IA del juego es aproximadamente del tamaño de un maní. GamePro elogió los gráficos y el sonido, pero criticó los complejos patrones de botones, y GN criticó a los dinosaurios del juego por su falta de disparidad de tamaño. Cuestión que Warpath, con todas esas críticas, es uno de los videojuegos de Jurassic más recordados y queridos por el fandom. Con la presencia de carnívoros como el Spinosaurus, Geanotosaurus y Cárcarodontosaurus, poniéndolos como favoritos aunque hasta ese año no aparecían en ninguna película. Con una trama simple que no sale de las peleas entre dinosaurios, quizás hasta inspirando un poco lo que terminamos teniendo en las películas que se estrenaron después. Pero ahora me gustaría saber, ¿qué les pareció el Warpath Jurassic Park? Si tuvieron la oportunidad de jugarlo y que me lo dejen todo abajo en los comentarios. Gracias por quedarse hasta el final. Espero que les haya aportado un poco más de conocimiento sobre la saga. Mi objetivo es poder brindar información extra a quienes quieren ser expertos del universo de Jurassic World. Me ayudaría mucho suscribiéndose al canal, comentando y poniéndome gusta. Nuevamente gracias y bienvenidos a una nueva era.